La familia es el núcleo de la sociedad, frase que con el paso del tiempo se vuelve más necesario resaltar en El Salvador. Las relaciones intrafamiliares juegan un rol importante como componente de prevención y disminución de la violencia en el país. A través del programa También Soy Persona, la Policía Nacional Civil en coordinación con UNICEF y ELISNA capacitaron y graduaron a 94 agentes que se desplegarán a 26 municipios priorizados dentro del plan El Salvador Seguro, con el compromiso de replicar la información recibida a las familias que ahí residen. Este programa lo que pretende es darle herramientas y técnicas al personal policial de la manera como pueden abordar las relaciones familiares, comenzando primero por su entorno familiar, obviamente, por su núcleo familiar. Ya que es un programa enfocado en la concientización de personas cuidadoras de niños, los elementos capacitados son parte del trabajo territorial y tienen conocimiento de métodos psicológicos de atención ciudadana. Busca transformar esas relaciones en el hogar y de que se vea a los niños y las niñas como sujetos de derechos y puedan tratarse con una crianza positiva. También Soy Persona pretende transformar el futuro de niños y adolescentes en el país. Se espera replicar en los 262 municipios como método de ataque a la violencia de la que son víctimas los menores. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.